¡Extremadamente fea! Vuelve a decirme fea y te devoro. ¡No vas a comerme! ¿Tienes algún nombre? Me llamo Anne. Anne Bunchoy. Yo soy Sprig Plantar. ¡Estrechala! Ah, claro. Creo que tu mano vomitó sobre la mía. Bueno, oye Sprig, ¿tienes algo para comer? ¡Claro que tengo! ¡Que no sean insectos!